Felicitaciones muchachos. Felicitaciones Juve Kuilapa. Por un triunfo más, un campeonato más, para este gran equipo de fútbol de Kuilapa. Con ya más de 20 años en las finales, y muchos ganados. Felicitaciones a todos los jugadores, y fans que nos siguen cada domingo, y que siempre están pendientes del club. Este feliz campeonato de fútbol, y esta victoria. Todos los jugadores de la Juve Kuilapa, se lo dedican a un ex jugador de este equipo, y gran fan después. Un gran amigo de todos, y amante del buen fútbol. De la Juve Kuilapa, la selección guatemalteca, argentina, y por supuesto el Real Madrid. Hablamos de Johnny Wilson. Osorio Álvarez. Más conocido como, La Seca. A quien le dedicamos esta victoria, y lo recordamos con mucho cariño, se quita. Vamos con las alineaciones de los equipos. Así es que, el equipo de la Juve alineará a Luis Herrera con el número uno, Hugo Chacón con el número seis, con el número diez, con el número diez, con el número diecisiete, con el número nueve, Erick Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes compañeros, nosotros tenemos seis años de que no quedábamos campeones, desde el 2011 no había nada, pero gracias a Dios se vio el resultado. ¿Toma fotos? Aquí la cámara, desde los puertos del final y ahí sí que yo me moría, en la cara, el técnico va a decirle, ven, ven ya y ya se vio el resultado. Y ahí estamos y este trofeo se lo queremos dedicar a un amigo que empezó el equipo, desde la historia, que lastimosamente perdió la vida, Pero él sabe muy bien que siempre va a estar en nuestros corazones Y es el amigo Johnny, la acepta Y usa flujo para tú Yo creo que lo estamos viendo allá en Estados Unidos Haber un pechillado bien ahí por México Gracias a todos Ahí estamos y gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el estadio, todo el estadio, debe cantar, debe cantar, animando a nuestro el estadio, todo el estadio, debe cantar, debe cantar, animando a nuestro el estadio.